Música Muy buenas tardes Muy buenas tardes Creo que tienen ahí en las manos el disco del año, me han dicho Pues si no es el disco del año es el disco del día porque sale hoy acá en España ¿De nuestro año? De nuestro año, sí Maravilloso, tuvimos un aperitivo delicioso con los compañeros de Cadena Dial Hace ya unas cuantas semanas nos prometisteis volver a dar mucha guerra a dar mucho ruido y aquí estáis de nuevo Estamos de magas Bueno, os habéis metido en una locura, en una vorágine de entrevistas, preguntas, periodistas diferentes, medios Vamos a ponerlo fácil ¿Vale? ¿Qué os gustaría que hoy en vuestra caja de música no nos olvidáramos de preguntar de con quién se queda el perro? ¿Qué sería? No se olviden de preguntar ¿Qué canción es la que sigue? Para que así la tengan que poner y escuchar ¿Qué canción es la que sigue? No, cuando escuchen la canción que sea digan ¿Qué canción es la que sigue? Maravilloso Escuchen todo el disco completo Sí, porque aquí en España irrumpió con una fuerza casi dinamita Corre ¿Cuál es la canción que va a venir después de Corre? ¿Se sabe ya o no? Sigue la de la mala suerte con una colaboración de un querido amigo nuestro que es Pablo Alborán Y es un encanto de persona es un encanto de voz para escuchar ¿Por qué no hacer una canción juntos? Y en la de la mala suerte tenemos la dicha de que nos acompañe Maravilloso Bueno, pues vamos a empezar a desgranar cuestiones técnicas del disco Vamos a intentar no preguntar lo mismo porque eso es una de las señas de identidad de la caja de música pero vamos a abrir con una cuestión que nos ha gustado mucho después de tantos entrevistados que siempre nos transmite la sensación que el estudio de grabación donde se realiza la grabación final del disco aporta como un matiz más al sonido definitivo de lo que queréis transmitir Vamos a sentar las bases del disco ¿Dónde habéis grabado? ¿Quién han sido vuestros productores? ¿Y qué os ha aportado todo ese conjunto al sonido definitivo de Jesse Joy? El disco lo grabamos en Londres en Inglaterra Trabajamos con un productor sueco que se llama Martin Terefe Él ha colaborado con gente de la talla Paul McCartney Cat Stevens entre muchos más y lo produjimos entre él y yo todo el disco y yo lo veo de la siguiente manera las canciones son como una foto entonces tienes que tomar una buena foto y ya la foto se tiene que ver linda y al final termina siendo el toque al menos en nuestro caso el estudio o el productor va a terminar siendo el filtro que le pones a la foto para dar el resultado final pero ya de entrada las canciones tienes que llegar con canciones a la talla de de a dónde quieres llegar a la talla de lo que merece la gente a la talla de lo que merecen nuestros fans y nosotros siempre preparamos y vamos cocinando el disco antes de llegar al estudio ahora estamos probablemente ahorita estamos apenas sacando el disco acá pero el disco lo estrenamos hace casi dos años por cuestiones del desfaz y de los tiempos y de que empezamos primero en México y le dimos como su atención y su cuidado a cada país como lo merecen ahora estamos acá ahora hemos estado en medio de gira de promoción, de conciertos hemos estado cocinando un poco también lo que viene lo que viene y ya desde los demos ya tiene que sonar a un disco y ya cuando llegas al estudio probablemente va a haber cosas que se quedan de los demos va a haber cosas que se vuelvan a grabar y todo pero en el caso de nosotros con este disco a diferencia de los anteriores dijimos somos una banda que empezamos tocando en vivo antes de haber entrado a un estudio éramos una banda que nos gustaba el directo entonces ¿por qué no le damos como eje del sonido de este disco? pues darle nuestro sonido como una banda que tocamos en vivo nos sentamos todos en una sala y este disco yo creo que es en el que pudimos disfrutar y explorar y enamorarnos de lo perfecto que es la imperfección maravillosa respuesta pues en esa misma línea vamos a hacer un guiño simpático cuesta mucho evidentemente ese disco tienes apenas un día en España y llega pero ya tiene un recorrido tiene dos años y un disco independientemente de lo fácil que pueda parecer la vida de un artista musical cuesta mucho trabajo cuando lo tuvisteis físicamente ya no hoy pero si no hace dos años lo tuvisteis por primera vez físicamente lo visteis visteis el grafismo visteis que estaba ahí ¿cuál fue la primera sensación que recordáis de aquel momento? de las primeras sensaciones creo bueno debe ser como como ser mamá o ser papá que estás estás ya sabes que vas a hacer mamá ¿no? entonces ya tienes las canciones del disco y una vez que las tienes es como todo este proceso de esperar antes de que salga la luz que hay detalles por arreglarse tienes muchas cosas que hacer que son las fotos del disco checar que todo esté perfectamente bien el arte etcétera y ya no es que lo tenemos en nuestras manos es como es raro que esto haya salido de la cabeza y del corazón de cada uno de los dos y que es como si estuvieran entrando nuestras mentes al tener el disco nos vamos a quedar con esa frase porque esa frase volverá a salir tú has hablado de que las canciones el disco y el conjunto son como grandes fotografías y tú has hablado de la sensación de ser mamá preguntar a un artista ¿cuál de todas las canciones es la que más os gusta? es decir ¿cuál de todos tus hijos con cuál te quedas? es absurdo y casi arriesgadísimo pero sí que es verdad que en alguna de las canciones siempre se raspa siempre se lleva algo más de vosotros mismos ¿cuál es esa canción que se lleva un poquito más de vuestra alma creadora? ¿de este disco? sí, de este disco yo creo que de todas esas canciones hay una que se llama Me quiero enamorar yo creo que tiene ahí tiene recuerdos de los dos desde niños y es de mis canciones favoritas de este disco ¿y la tuya? también es de las mías pero para darte otra que no es exactamente la misma yo creo que le da la mala suerte 14 temas como 14 soles como diríamos por aquí pero ¿hay alguna canción? decía el gran Alejandro Sanz a la cabistita Pablo Borán que es uno de los grandes pues Alejandro dice que el disco perfecto si existe debe tener 10 temas más lo que uno le quiera añadir en directo o lo tenga guardado en un cajón o directamente vaya para el bonus track de iTunes o Spotify ¿ha quedado alguna canción de esas que precisamente vaya para ese recorrido? ¿ha quedado alguna canción guardada o están todas las que son? yo creo que están todas las que con este disco están todas las que son están todas las que son en nuestro país acabamos de sacar una hace unos meses sacamos una edición de looks de Cómo se queda el perro en el cual dijimos ok hubo canciones que sentíamos que no era momento teníamos que primero traer a la gente con este disco llevarlos por un puente para que entiendan de dónde veníamos con el disco anterior a este y después de que la gente entendió este disco con quién se queda el perro les hizo digestión los llevamos un poquito más a la onda de con quién se queda el perro y sacamos algunos lados B de las canciones algunas versiones en vivo y siempre tratamos de de grabar más canciones aparte de las canciones que entran al disco siempre grabamos entre 15 y 20 canciones terminamos grabando por ciclo de cada disco de las 30 a 40 que escribimos para ese disco bueno llegados a esta parte de la caja de música y después de 450 invitados ya han sido nos hemos quedado siempre con preguntas esencia de cada uno de ellos que hoy precisamente hoy con vuestro sonido con vuestra esencia y con lo que queréis contar encaja la primera Santi Cruz Santiago Cruz el gran cantor colombiano hablaba de la importancia de contar o de lo que se cuenta más que el artificio musical Jess y Joy tienen una sencillez tan pura que se queda en la propia letra la importancia de lo que contáis ¿creéis que vuestra clave del éxito si se permite la expresión o de llegar al público de calar en el público es el equilibrio entre lo que contáis y como lo contáis equilibrio entre letra y música? yo creo que si tienes una un mensaje o una historia que contar y las azonas y le pones una melodía para llevarla a sus oídos ya si llegas a sus oídos con esa melodía y les diste una sustancia en el contenido de la letra de la canción puede que germine en el corazón maravilloso en esa misma línea el mayúsculo Juanes hablaba de los discos punto de inflexión punto de partida o simplemente es una puerta cerrada para abrir otra este disco a pesar de que ya tiene sus dos añitos y estáis preparando el siguiente es un punto de inflexión un punto y seguido es una línea a seguir veníamos de un disco que se llamaba Electricidad que se llama Electricidad que fue nuestro segundo disco Electricidad y Electricidad fue ese disco en el que en el que quisimos explorar quisimos intentar otras cosas que uno como músico siempre tiene esa curiosidad y a su vez esa libertad de explorar otros caminos me tientan de ahí nos fuimos al lado opuesto de Electricidad y nos fuimos a un disco en directo un disco íntimo un disco más más minimal que el anterior y yo creo que es un es un es un punto de transición bueno os habéis metido en una vorágine tremenda países entrevistas medios horas sin dormir cómo se prepara uno mentalmente además el disco ya tiene un recorrido ya tiene una vida hiciste la promoción en cada país correspondiente y ahora os habéis metido una promo europea brutal cómo se prepara uno mentalmente después de tanto tiempo de vida del disco yo creo que si nos hubiéramos preparado mentalmente no hubiéramos hecho nada de esto si quizás en un inicio nos hubieran dicho de qué trataba cómo se cómo se se hace o se se es un artista mi hermano y yo desde que hacíamos música yo creo que el último pensamiento que nos puede haber dado por la cabeza fue dedicarnos a esto cuando se nos acercó de una manera como tan natural tan espontánea dijimos debe estar en las cartas para nosotros nos lo puso el universo creo que hoy en día preparación como tal no existe simplemente te sientas y tratas de disfrutar lo más que puedas yo lo dejo hablar y hablar y él mejor no importa la inspiración volveremos a ti no te preocupes todos los artistas musicales tomáis los sentimientos como elemento principal de exploración y de expresión os queda algún sentimiento por explorar por escribir sobre él yo creo que sí pero probablemente siempre regresemos al amor después de nuestro punto de exploración regresemos al punto que conocemos y que a su vez desconocemos lo que es más increíble del amor es algo que no vives que te mueve que crees que le entiendes y al final nunca lo terminas de entender es raro entre los sentimientos y la memoria porque dicen que las memorias que tenemos son 50% basadas en los sentimientos que tuvimos cuando estábamos viviendo esa experiencia por así llamar y no sé si te ha pasado que vas a algún restaurante o algún lugar y comes algo y cuando te sales tienes en mente que está delicioso pasan los años y tú te quedas pero esa 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 platilla que habrás probado te acuerdas cada vez más rico de él y cuando regresas puede que no haya estado tan bueno como tú lo recordabas porque tal vez en ese momento te supo así los sentimientos yo creo que son son exactamente igual hay veces que el amor todos lo sentimos pero como lo sentimos y en qué humor y en qué en qué estado de ánimo estamos van a variar en la manera en la que se ha manifestado y la canción es igual porque te va a recordar ese momento cuando 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 viviste esa experiencia a lo mejor no fue un perro bueno chicos pues vamos a tirar de la memoria quiero recordar una maravillosa noche junto con otros artistas mayúsculas la noche de que le den a 100 pero hubo un momento especial en el que el escenario se puso en negro erais ella y tú y un piano y un silencio esa sensación tiene que dar mucho vértigo ¿verdad? cuando vas a un país por primera vez a presentarte la mejor de las reacciones que puedes tener como alguien desconocido es el silencio el que toques te escuchen y la peor puede ser que te aguchen o que te avienten tomates o que te avienten algo pero en este caso nos llevamos nos llevamos una reacción sorprendente para nosotros que fue cantar la canción de Pista Cabeza en nuestra primera presentación en unos premios en España y no solo fueron no solo fueron adolescentes ni chicos de nuestra edad también vi niños y vi señores de traje moño y corbata cantando la canción que fue para nosotros algo algo muy emotivo muy emocionante y digno de celebrar bueno pero lo siguiente será el Primavera Pop ¿qué esperáis de la noche del sábado 18? pues esperamos que la gente se divierta tanto como como nosotros esperamos que vayan muchos fans de Jessica que irán y que canten más fuerte que todos los demás eso seguro por lo menos el que suscribe seguro bueno en esa misma en esa misma línea bueno evidentemente ya hace dos años que salió el disco pero ahora lo tenemos nosotros en España podemos adquirirlo podemos tenerlo en todos los formatos digitales iTunes Spotify Amazon Físico también perfecto y salió hoy 14 de mayo y estamos muy emocionados muy contentos y felices de poder ya ver este bebé que tuvo dos años de gestación este bebé tuvo dos años de gestación fabuloso bueno en esa misma línea hay una pregunta que nosotros retomamos o cogimos de un anuncio de televisión que fue famosísimo en España era un anuncio en un automóvil que rezaba con una pregunta muy sencilla si tuvierais que elegir una canción que sonara el resto de vuestra vida ¿cuál sería? si tuviera sería digo que sería el final de Hey Jude el na 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 porque lo puedes cantar y cantar y cantar y aunque no está diciendo nada transmite mucho sentimiento mucha sensación y está muy fácil de que de que la cante el resto de vida na 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 y a ti te la vamos a cambiar si tuvierais que elegir una canción de todas las vuestras que fuera la banda sonora de esta entrevista ¿cuál sería? ¿con quién se queda? yo diría que aquí voy hacemos un mix ¿os parece? hacemos un mix perfecto bueno dicen de vosotros positivamente hablando que sois tremendamente exigentes como vosotros mismos positivamente hablando insisto de los que estamos a punto de terminar algo pero como no cuadre volvemos al principio en que haya que rehacerlo otra vez de nuevo mirad el uno al otro ¿cuál consideráis del otro que es su mejor defecto como artista? mi hermano debe ser ser tan perfeccionista ¿de ella? el de Joy su mayor defecto es ¿qué será? no tengo defectos le cuesta trabajo que yo creo que la voz que tiene porque a veces se confía de la voz que tiene ¿y la peor virtud de él? la peor virtud que no sabe ser elogios muy hábil muy hábil ¿y la de ella? la peor virtud de Joy su sentido del humor la fe bueno bueno habéis conquistado muchísimos escenarios ya en Madrid ya conquistáis el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el sábado plenamente convencidos de que conquistaréis Vista Alegre pero ¿hay algún escenario en rojo que queráis o que tengáis marcado para conquistar con ese ¿con quién se queda el perro? para nosotros el hecho de estar de estar acá ya lo sentimos como un logro conquistado para nosotros dentro de nuestra lista empezamos haciendo música en un sillón así en la casa de papá y mamá y nunca nos imaginamos conocer tantas partes que hemos conocido de nuestro país de la República Mexicana en tantos lugares tanta gente mucho menos conocer sea entre Sudamérica Estados Unidos España yo creo que para nosotros ya ha sido un logro tocar afuera de la sala en la casa ¿y aquello de mamá quiero ser artista fue fácil? siempre tuvimos el apoyo al 100% de nuestros padres yo creo que si nosotros hubiéramos si yo hubiera decidido ser carpintero o abogado carpintero o abogado no sé este apostador de carreras de conejos hubiéramos tenido el apoyo 100% de nuestros padres siempre y cuando lo que quisiéramos hacer lo hiciéramos dando lo mejor de nosotros mismos y dando más allá del 100 en esa misma línea siempre en la caja de música hemos apostado por que a nuestros video oyentes quedarnos la esencia de que no es una profesión sencilla y que poner en solfa la formación como vehículo transmisor del talento el talento vuestro está más que de sobra contrastado pero como os habéis preocupado por la formación musical para que siga existiendo ese crecimiento intelectual y profesional claro yo creo que ser un músico y dedicarte de manera profesional no solamente decir quiero ser un músico quiero tener mi guitarra un escenario y subirme y que la gente cante mis canciones yo creo que lleva muchísimo más lleva su preparación física también para poder aguantar uno durante la gira tiene que haber también una preparación mental de ok va a haber momentos en el día en el que yo no tome una guitarra para nada y repita las mismas preguntas 20 mil veces pero cuando hay ese momento de que haga la guitarra hace que todo valga la pena al final todo es para un fin mayor y escuchar siempre música alimenta la la inspiración y tratar de de hacer cosas mejores a las que hemos hecho nosotros al final nosotros no estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos y siempre la comparación será con nuestro disco anterior o con nuestro disco antepasado o con el disco que está corriendo y venimos para hacer esto y queremos dejar una marca en esta vida cuando ya no estemos para ir terminando evidentemente la preparación del disco exige una perfección de sonido que luego se tiene que llevar al directo ha sido muy complicado el transponer el sonido del disco al llevarlo al directo ha sido todo lo opuesto de complicado de hecho hicimos este disco pensando en que somos una banda que toca en directo hicimos este disco pensando en que queríamos que sonara al disco como sonara en vivo como sonara en vivo como sonara al disco entonces usamos los elementos posibles como para no necesitar más que subirnos nuestras guitarras y nuestros compañeros que son nuestros músicos que son ya nuestra familia a la hora de subir al escenario yo creo que de los tres discos este ha sido el más sencillo ya que tomamos como eje el sonido del directo y y hay veces que cuando he escuchado las grabaciones porque normalmente grabamos siempre que que tocamos y hay veces que digo uy eso suena mejor que el disco y es lindo aparte llevamos ya llevamos ya más de 18 meses de estar girando y tocando entonces tiene que sonar mejor que el disco porque estamos más ensayados más ensayados que nunca bueno abrimos la parte de twitter y hemos querido coger una pregunta de twitter que después del hashtag que si yo en la caja porque nos ha parecido interesante es muy sencilla y es simplemente cual es vuestro ritual a la hora de presentaros un directo es decir llega el sábado día 18 y que hacen que si yo ahí el mismo 18 lo que hacemos es tal vez entrevistas antes eso seguro seguro y antes de salir a cantar tenemos unos cuantos minutos para estar en el camerino nosotros con quien sea el que vamos a tocar si es nuestra banda si somos nosotros dos entonces preparamos a ponernos nuestro aparato para escuchar unos 5 minutos de serenidad entramos en la misma sintonía y vamos a salir y para adelante y en la misma línea de twitter tenéis twitter que es arroba jayzy mandaros un tweet a esos niños que sentados en otro sofá empezaron a componer música hacer de sus sueños canciones que les diríais desde el mayo del 2013 desde Madrid duerme mucho que te va a hacer falta disfruta papá disfruta mamá si pensabas que las levantadas en la mañana de la escuela eran difíciles eran difíciles las vas a extrañar y no cambies nada de lo que vayas a hacer algo tal cual inclusive los errores te van a ayudar a evitar mayores errores en esa misma línea si tuvieras la oportunidad de cambiar algo profesionalmente hablando de lo que hayáis vivido hasta ahora cambiaríais algo o repetiríais exactamente todo lo que habéis hecho yo repetiría sin duda alguna todo lo que hemos hecho probablemente algún par de contratos que hayamos firmado cambiar unas cláusulas pero todo lo demás daría igual algunos puntos suspensivos las letras pequeñas esas esas que casi nunca se leen bueno Jess y Joy simplemente para ir ya finiquitando estos últimos sonidos siempre hemos considerado que los artistas musicales sois como un gran árbol si me permitís la comparación claro cuya raíz musical es deudora o es el fruto de lo que posteriormente sois musicalmente hablando por tanto de donde os consideráis deudores musicalmente hablando para ser lo que hoy sois nuestros papás si yo creo que yo creo que estamos 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 por la música que ellos ponían cuando estábamos creciendo por por habernos hecho tan musicales porque desde pequeñitos nos lo nos lo hicieron fácil siempre había música en casa siempre estaba estaba la música de mamá tocando la música de papá y creo que eso se quedó en nuestro subconsciente y eso es esa raíz de lo que somos hoy en día si ponen nuestras manos ellos un instrumento como tal pusieron la música en nuestras manos y en nuestro corazón y todo y ya nosotros ya más terminamos haciendo uso de esas herramientas que nos pusieron de esa razón perfecto chicos pues en esa misma línea ya que tenéis el disco en las manos vamos a recuperar una canción perdón una costumbre antigua de la caja de música y es elegirnos una canción para cada momento del día de ese disco son 14 te doy una para cada momento del día perfecto esas mañanas cuando se está ajustando un trabajo pararte y que sabes que casi no has dormido y que está lloviendo y que te quedas sin taxi y el camión acaba de pasar escucha aquí voy para ese momento en el que estás cortando con tu pareja o saliéndote de casa y te quieres llevar a tu perrito escucha con quien se queda el perro para ese momento cuando te cuando te dice tu jefe vamos a hablar en un momento escucha escucha la de cómo no cuando hayas perdido el taxi escucha la de corre cuando estés enamorado o esté lloviendo piensa en gotitas de amor cuando ves que tu chico o tu chica se va con alguien más la de la mala suerte es buena o cuando te llega el momento que regresas a saltar abajo al otro día y te das cuenta que no te subieron el sueldo la de la mala suerte porque siempre soy yo la de la mala suerte perfecto y bueno habréis hablado de una gran colaboración como es la de Pablo Alborán pero si tuvierais que elegir de esos temas que hemos dicho tres temas vuestros y tres artistas con los cuales nunca hayáis colaborado que tres temas y que tres artistas os gustaría colaborar alguna vez temas de nosotros por supuesto con qué tema yo creo que me quiero enamorar me encantaría que hubiera una colaboración con Juan Luis que me quiero enamorar me quiero enamorar me llore el cielo yo creo que con Juan Luis daría gotitas de amor bueno por aquello de que yo va café en el campo totalmente a mí me gustaría escuchar me quiero enamorar con la voz de Alejandro Sanz y gran acierto y para aquí voy quien estaría padre Melendi Melendi que bueno ponen ahí un poco de garras chicos aplaudidos por el público y la crítica casi desde el primer minuto desde el minuto cero creéis que el halago puede llegar a debilitar puede llegar a despistar puede llegar a perder el rumbo al contrario sube la responsabilidad sube el estándar de nuestro propio nivel de cómo hacemos y queremos que sea nuestra música la hacemos porque a nosotros nos gustaría escuchar esto en la radio porque a nosotros nos hubiera gustado crecer escuchando este tipo de música y el hecho de que a la gente le guste decimos bueno entonces no nos desviemos de hacia dónde vamos que no estamos haciendo penúltima pregunta si ahora mismo tuvierais en las manos vuestra caja de música vacía de qué cosas de qué esencias las llenaríamos de qué objeto de qué sonido de qué olor de qué texto de qué melodía un sombrero del olor a lluvia cuando huele a tierra mojada es una guitarra un perro y una tortuga y una libreta con una pluma fantástico pues chicos pregunta número 40 un disco de leche efectivamente pregunta número 40 parece mentira ya que hemos recorrido ya tantas preguntas nos hemos olvidado algo de preguntaros de diseñar de perfilar de este con quién se queda el perro hemos hecho un pulgo en primera acerca bueno ya segundo acercamiento de Jesse Joy de su idea y su concepto musical ¿nos hemos quedado algo pendiente que os gustaría que poner como epílogo? pues yo creo que hemos hemos dicho y podríamos decir 20 mil respuestas más a 20 mil preguntas más pero creo que al final lo que lo que va a querer saber la gente está ahí en el disco y cuando lo escuchen después habrá preguntas cuando lo escuchen pues por eso mismo chicos el primer paso es escuchar así que ha sido un placer recibiros por segunda vez os ha sido como siempre veremos os veremos una tercera en el Primavera Pop este sábado 18 en Madrid que siga siendo que sea la primera no la segunda y la tercera de muchas entrevistas porque eso significará que que vuestro éxito es es en España continuado que continuéis soñando canciones y gracias a esas canciones que vuestros fans que la gente que amamos la música de calidad y de corazón hagamos de esas canciones nuestros sueños así que bienvenidos a la gran familia de la caja de música de nuevo y nos vemos muchas gracias